¡Bienvenidos otra vez al canal de Ibao Manito! ¡Wow! ¡Bienvenidos a todos los que tomaron su tiempo para el Caché Challenge y ganaron! Pero mucho más gracias a todos aquellos que trataron y por el bendito razón, por el bendito ratón, no pudieron completar el Challenge. Y por eso vamos a dejar el ratón de último. ¡Qué malo yo soy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muchachos, porra! Pues si la primera es, ¿cuántos colores tiene Caché? El tape de Caché, ¿cuántos colores? Usted tiene el teléfono ahí mismo. ¿Y si hay que salir huyendo, maestro? Tienes razón, un ratito ahí. Caché tiene dos verdes, un rojo y un blanco. Ahí lo pueden ver en la escena. Esa estaba fácil, esa yo se la regalé. Segunda fue, ¿cuánto costó el regalo de Caché? El regalo de Caché costó 900 dólares, que ella quiso dar más de propina. Eso es un problema de ella. Uno no tiene que ver con la propina. La propina está de más. Fueron 900. ¡Muy bien! Cuarta, ¿qué color son los ojos del driver del autobús? Vamos a suponer que tú estás viajando un autobús. Vamos a suponer que tú eres el driver. Ya ahí está la respuesta. Tú, los colores tuyos, es el color que yo estoy pidiendo. ¿Qué color es el color del driver? Cuidado, este muchachito, porra. Próxima, ¿qué color usa Caché para arreglar el lavamaro? El color es blanco. Un color blanco, saca un pedazo de tape blanco, recuerda que Caché arregla todo. Papi, come here, come here, me va a dañar la vaina ahí. What are you doing? Say hi to everybody. Say hi everybody. Hi. Ok, ya vete, que estamos trabajando. Good job. Ahorita, con Papi Finishes, que a ti te gusta de que yo esté haciendo algo, todas las preguntas del mundo. ¿Dónde estábamos? Pues sí. ¿Qué color es el blanco? Ok. Próxima, ¿qué color es la bicicleta que sale? Esa estuvo un poco difícil porque la bicicleta está enganchada arriba. Tú me entiendes, y pasa de una vez, pero muchos la cogieron. El color es negro. Ahí lo tienen. ¿Cuál es la bebida favorita de Caché? En este episodio es un Red Bull. Lamentablemente ese Red Bull estaba de todos lados. Necesitaban unos props y yo, vamos a meter Red Bull ahí, que se jode. Y si es Red Bull, la ve y dice, wey, ustedes, metan Red Bull. Uno nunca sabe. Ok. ¿Quién tiene un hoyo en la media? La media, el hoyo está en la media de Mía. Mía, cuando va a recoger la carta, se le ve un hoyo en las medias. Y por último, el bendito ratón. Mírenlo dónde está el ratón. Ese ratón salió y se dijo, wey, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está volando ahí? Oh, che, un dron. Volvió para atrás. Así de rápido. Cuando nosotros estaban editando el show, el ratón, y de ese ratón fue que salió el trivia, para que ustedes vean. Así que, lo bajo, el video es corto. Gracias a ustedes por participar. Oye, el amor que ustedes le han dado a Caché, sinceramente, no tengo palabras para agradecérselo. Like, ya, yo estoy escribiendo el 4. Si Dios mediante, este sábado lo tiramos. Pero vamos a ver el sketch de todo el mundo. Pero de que viene, viene. Vuelvo y le digo, gracias, un millón de gracias. No saben lo que... Ya lo he dicho mil veces, pero no me voy a cansar de decirlo, porque ustedes... Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.